Santo Domingo de Silos, 491 años de historia y tradiciones. Con este documental queremos rescatar la identidad ancestral, cultural e histórica de nuestro bello municipio de Silos. El 3 de febrero de cada año en Silo se hace un ritual a la Virgen de la Candelaria en devoción a la cacica. Los peligreses hacen una procesión vestidos con trajes indígenas donde los caciques llevan macanas en sus manos como símbolos de autoridad. También llevan ofrendas y danzas al son de música ancestral como opción de gracias a la Virgen de la Candelaria. El párraco es quien precede este día la procesión, proclama el juramento de veneración, fe y respeto para continuar cada año este culto por parte de las hermandades de los caciques. Mi nombre es Humberto León Villamizar, párrafo de Santo Domingo de Silos. En este día muy especial vamos a resaltar la festividad de Nuestra Señora de la Cacica, fiesta autóctona de nosotros los cileros, quienes a la Santísima Virgen María le rendimos ese culto de veneración bajo la vocación de Nuestra Señora de la Cacica, recordando aquellas tradiciones que desde antiguos se vienen viviendo en nuestro municipio. Y como resalta el libro de oro de Nuestra Parroquia, que tengo aquí en mis manos, esta gran fiesta se comenzó a celebrar desde la misma colonización, ya que nos sirve como dato saber que la pastosidad de esta fiesta se debe a que el cacique se convierte al cristianismo y regala un centro, una bucana, a la Santísima Virgen María. Y desde ese momento todos los indios rinden ese culto de veneración a Nuestra Amada, la Virgen de la Candelada. Y después de mucho más tiempo, dice el libro que en 200 años, el libro está escrito en 1922, se hallan huellas de lo que fue esta majestuosa fiesta, cuyo bien colorido se esfuerza por conservar algunas familias de nuestro pueblo. La bacana del cacique tan galante como la Reina y Señora se conserva con gran respeto en la Santistía, y el día de la fiesta la adornan los dos amigos, y durante la misa mayor la mantienen en alto algunas niñas, hijas de las familias que guardan con mucho más honor la simpática tradición. Mientras tanto, los alferes han preparado con muchas más solicitudas supremas que han de presentar a la Virgen, consistentes en cera, incienso y aceite, todo en cantidad no especial y presentado con gracia y respeto. A las 12 del mediodía, la música y los cohetes anuncian el próximo defile de los círculos, quienes trapeados a la usanza antiguo, sin falta los fumantes y los altos, danzan al sol de la música, recorren las principales calles del pueblo, adelante un indio, látigo y malo, despejan el campo, luego el cacique mayor por la histórica Macarena, y en pos de este, el grupo más numeroso, la bandera nacional de los Azafates, con sus ofrendas. Después de un breve paseo, se dirigen al templo, en cuya puerta principal, el señor Pablo los espera, rocíanlos con agua bendita y los conduce hasta el altar de la Patrona, donde se reciben las ofrendas. Hay muchos moradores que ven en esta fiesta la grandeza del amor de Dios, porque con ello no adulteran la fe, sino que se mantienen en la tradición cristiana. Hoy, el señor nos invita a todos nosotros a seguir adelante con esta tradición de nuestro pueblo, conservando no solo la cultura, sino la grandeza de la religión en nuestras vidas. La invitación es para que todos nosotros, como sileros, amemos nuestra cultura, reconcentremos nuestras tradiciones y sigamos adelante amando a Dios y a la Virgen y sintiendo a nuestra comunidad. ¿Cuántos años tiene de ser el cacique mayor de Silos? ¿Cuál es la importancia que tiene para usted esta celebración? La importancia es que tengo fe en la Virgen y en la tradición de no dejar de caer la tradición de los que se ha tenido en la vida de la Santísima Virgen. Cuéntenos algún milagro que le haya reafirmado su fe hacia la cacique. Sí, milagro, muchos, pero, como dice el dicho, personal, no, así, que le ha salvado la vida, que varias oportunidades o varias veces he estado en el hospital y enfermo y me ha ofrecido a la Santísima Virgen de seguir cumpliendo con esta tradición. Vivencias sobre la cacique No, sobre la cacique, pues, como es la misma patrona del municipio, cuando hay una calamidad, así como, digamos, hora, verano, de invierno, a ver, ya se hacía, se invocaba, se invocaba desde antes, que tenía más fe la gente a sacarla arriba donde es la capilla para que trajera el invierno, o cuando había mucho invierno, entonces las rogativas, que se llaman católicamente, que se hiciera para abajo, se llevaba hasta por allá la muralla. Mensaje de reflexión para las nuevas generaciones de siglo. A las nuevas generaciones que siguen la tradición y no la dejen de caer, ya que eso es una fiela Santísima Virgen, y a la fe es un, como dijera, un beneficio para el municipio, por la tradición. Que no hay que olvidarnos de lo que somos y de donde venimos, que no hay que olvidarnos de lo que somos y de donde venimos a París. Mi nombre es Yegui Sofía Villamizar Jainas, soy nacida en el municipio de Santo Domingo de Sillos, pertenezco al grupo La Irmandad de la Cacica hace 14 años, esta es una tradición que hemos venido teniendo de generación en generación desde hace muchos años, nuestros padres cuando somos pequeños nos ofrecen a la Virgen de la Candelaria, a la Cacica, y desde allí nos visten con trajes que son hechos en plumas, o llevamos plumas en alguna de nuestras frentes, que representan los caciques, que eran nuestros antepasados, y el descubrimiento de nuestra Virgen, la patrona del municipio. Por tal motivo, tengo 20 años vistiéndome para esta gran festividad que le hacemos a la Virgen de la Candelaria, en aportación a la Virgen de la Cacica, son tradiciones hileras que esperamos seguir manteniendo en nuestro municipio, porque de alguna manera hace que Sillos no pierda la fe que le tenemos a la Virgen y que nuestra tradición siga vigente desde nuestros antepasados. Mi nombre es Candelaria Cabeza Larguado, soy integrante de la Hermandad de la Cacica, la Cacica es la Virgen de la Candelaria. Se le celebra el don del cerdero, la fiesta de las Candelas, y el tres, por tradición, celebramos el Día de la Cacica, que es una fiesta indígena que viene desde muchos años atrás, que nos dejaron nuestros antepasados. Yo organizo las Dazas de la Cacica, es un ritual que se hace, es una tradición, que realmente los indígenas hacían la fiesta, hacían, celebraban la misa, llevando sus ofrendas, y lo mismo el desfile de la Cacica, que era un gran alucarabía, con música, con vórmula, y le traerían sus ofrendas, recando a la vida. Llevamos varios años en esta tradición. Nosotros, con un grupo de danza que hay, organizamos las danzas. Este ritual empieza con la procesión, que es, se empieza en el Parque de la Virgen. Antiguamente se hacía más cerca, porque había espacio para hacer esto. Ahora no, porque casi siempre, cuando hay fiestas de calle, cierran las vías, son puros carros, entonces esto no se puede hacer así. Este año, gracias a Dios, lo pudimos hacer, que no había fiesta de calle, porque la fiesta estuvo muy bonita. Nosotros mantenemos, hasta ahora, esta tradición. Y queremos que todas las generaciones, que esta generación que hay, que ojalá, se sigan vistiendo, que sigan, con esta devoción a la Virgen, todos sabemos que acá en siglos, los hileros, le manifestamos, muchos tributos a la Virgen, en la vocación de la Candelaria de la Casilla. Hay varias familias, que ofrecen los niños, de pequeñitos, entonces ojalá, que esta tradición siga, y no la dejemos acabar. Me acuerdo, mi papá nos traía, cuando eran las fiestas, de, en el mes de febrero, y era muy bonito, este, esos desfiles, porque las tribus, se reunían, en el, parque principal, pero había una cosa importante, que era, que cada tribu, por ejemplo, Adeguane, y Cherquetá, se iban reuniendo, en la esquina del Matacho, Lecáraba, Belén, en la esquina de abajo, de la trozana, que se llaman, que es de Antonio Portilla, y las tribus, de la parte de arriba, pues se reunían aquí, en esta esquina, y el, el, el director, digamos, de esa, de esa, actividad, iba haciendo el recorrido, y los iba recogiendo, hasta que llegaban, al atrio principal, pues hoy en día, vemos que, que, que los atuendos, ya son a la moda, lo otro, solamente, se reunían en el atrio, bailaban las tres piezas, y entraban al templo, a hacer la ofrenda, que era, cienzo, sirios, y, creo que al principio, ofrecían productos, como era el maíz, que era, una de las cosas, de los productos, que habían en esta época, y en esa época, y el trigo, hacían las respectivas ofrendas, y también son respectivas, ofrendas económicas, para ayuda, del culto de la parroquia, Esto es muy importante, que la generación, de hoy en día, tenga conocimiento, de cuál, es la historia real, de nuestro municipio, que nosotros dependemos, de una raza indígena, así, digamos lo contrario, pero, de allá venimos, y entonces, hay que bregar, a rescatar, muchas cosas, de aquella época, revivan, la historia, de nuestro municipio, y que hagan parte, también, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de la cacica, que eso es muy importante, y no solamente, por salir a figurar allá, sino por, dar a conocer, la idiosingracia, de una comunidad, de un pueblo, que tiene, cuatrocientos, noventa y pico de años, que es el más antiguo, del norte de Santander, entonces, así como, como, sabemos la historia, de, de los, generales, Simón Bolívar, Santander, y todos aquellos héroes, de la patria, pues así también, debemos de conocer, la historia, y la idiosingracia, de nuestros, de nuestros antepasados. en esta oportunidad, como alcalde municipal, de Santo Domingo de Cilos, quiero contarles, y quiero, contextualizar, acerca, de la historia, de este municipio, tan antiguo, son, cuatrocientos, noventa años, de historia, nuestros planes, de desarrollo, municipal, departamental, y nacional, le hacemos la apuesta, para, de ese rescate de historia, una historia tan bonita, una historia que invito, inicialmente, a todos nuestros jóvenes, para que tengan, la capacidad, de empoderamiento, y, que siempre se mantengan, esa tradición, quizás, oral, y tangible, también, que lo desarrollamos, cada año, para que esto, no, se pierda, en la línea, de historia, que tenemos, ancestralmente, que les cuento, hay una parte, muy indispensable, y es rescatar, los días, de festividades, patronales, se celebran, primero, dos, y tres de febrero, quizás, el tres de febrero, tiene una relevancia, muy importante, una relevancia, que no lo tiene, ningún departamento, es una historia, contada, por nuestros ancestros, indígenas, nosotros poseemos, hoy en día, dieciocho veredas, que se aluden, todas, prácticamente, a las tribus, que existieron, en nuestros municipios, mencionamos, a los áquitas, a los cárabas, cada uno, tiene, ese tinte especial, que identifica, la idiosincrasia, de siglos, hay algo, muy importante, en la cacica, la cacica, nace, cuando, un indígena, se bautiza, y ese bautizo, en ese momento, ofrece, a nuestra señora, la cacica, un cetro de, oro, eso no se da, en ningún departamento, de ahí, nace, una serie, de rituales, que son muy hermosos, y que lo podemos presenciar, cada, tres de febrero, de cada año, donde, se ofrenda, no solo la vida, el agradecimiento, de nuestros paisajes, de nuestros, productos, que se cultivan, entonces, de ahí, nacen, las ofrendas, que nuestros, pobladores, le ofrecen, a la Santísima Virgen, en honor, de la cacica, yo si quisiera, invitarlos, y que también, el mundo, la nación, se entere, de tan bonito, el contar, la historia, de cada municipio, estoy plenamente convencido, que de todos los, los municipios del país, que están al alrededor, de mil, cien municipios, solo tiene el sello personal, Santo Domingo de Silos, tanto en su historia, como en el rito, que le rendimos a la cacica, buscamos el acompañamiento, el apoyo, no solamente, del orden local, sino también, a través del Ministerio de Cultura, que son, que son los encargados, también, de ayudarnos, a mantenernos, y ayudarnos, a que se promueva, que se promocionen, y que todos, conozcamos, sobre lo bello, que hay, en cada uno, de los municipios, muchísimas gracias, y estaremos, muy atentos, a seguir, con este tipo, de proyectos, que nos va, a posicionar, sobre todo, en la provincia, de Pamplona, que es una provincia, rica, en cultura, rica, en productos, ambientalmente, buen posicionados, con el tema de Santurban, muchísimas gracias. Mi nombre es, Ana Isabel Camacho Peñaranda, soy rectora, del colegio, Luis Ernesto Cuyana, acá en el municipio, Santo Domingo de Silos, norte de Santander, el municipio, más antiguo, de nuestro departamento, con respecto, a todo, lo que puede ser, la parte pedagógica, la parte educativa, en la formación, de conservar, la cultura, y las tradiciones, de nuestro municipio, nosotros venimos, trabajando, en una misión, que es, nosotros, educar, a los niños, niñas, y adolescentes, del municipio, teniendo en cuenta, algo muy importante, y es como, el contexto, de Páramo, como Silos, que tiene, el 64, pues un por ciento, del territorio, en el Páramo, de Santurbán, eso de alguna manera, ha marcado, la dinámica, de nuestra población, cuando nosotros, de alguna manera, nos damos cuenta, que somos habitantes, de Páramo, asumimos, que somos habitantes, descendientes, de los diferentes grupos, que vivieron acá, nosotros, hemos venido, realizando, un trabajo, con los estudiantes, de rescatar, toda esta parte, histórica y cultural, para generar, un arraigo, hacia el municipio, yo creo, que una de las cosas, que hoy en día, sobre todo, a nivel filosófico, que más, más que todo, se estudia, es como de pronto, a veces, en nuestra juventud, está faltando, esa parte de arraigo, esa parte, de sentir, que yo pertenezco, a un lugar, pertenezco, a una familia, y pertenezco, a unas tradiciones, eso es lo que nosotros, hemos venido haciendo, entendiendo, que nosotros, como institución educativa, tenemos un producto final, que ese producto final, es participar, en la construcción, del ser humano, nosotros, estamos recibiendo, a seres humanos, que pertenecen, a una cultura, que está dentro, de la familia, chipcha, y dentro, de la familia, juana, eso para nosotros, es fundamental, entender, desde la parte geográfica, desde la parte histórica, que tenemos, los diferentes grupos, presentes, de esa familia chipcha, en los Záqueta, en los Caraba, en los Leuta, en las diferentes, incluso, familias, que seguimos conservando, como nombres, de nuestras veredas, y que importante, es que ellos sepan, que esos nombres, de las veredas, vienen de una tradición, de conservar, esos nombres, de los diferentes, y grupos indígenas, que estuvieron acá, y nosotros, ahorita, también tenemos parte, de esa, digamos, conservación, de las tradiciones, de pertenecer, a un proyecto, que se llama, Colegios Amigos del Turismo, eso lo están manejando, con el Ministerio, de Turismo, entonces, como, como por ejemplo, nosotros, que tenemos, para ofrecerle, como comunidad, a alguien, que venga a visitar, a nuestro municipio, indudablemente, alguien, que venga a visitarnos, quiere saber, de nuestras leyendas, quiere saber, de nuestros sitios, históricos, quiere conocer, el puente de Caraba, quiere conocer, las diferentes lagunas, quiere venir acá, a hacer la preliminación, cuando la Virgen, de la Candelaria, entonces, eso es lo que nosotros, podemos ofrecer, como municipio, que también son, los diferentes productos, porque al fin y al cabo, cuando uno va a un municipio, uno siempre pregunta, y aquí, ¿qué es lo tradicional? Es muy importante, a nivel tradicional, a nivel de las, de las lagunas, y de los diferentes, recursos ambientales, que tenemos, de cómo seguir haciendo, que nuestro alumno, entienda, que tenemos, una tradición, que nos llegó, con los españoles, pero una enorme tradición, también una enorme riqueza, con todas las familias, que habitaron el territorio, el 2 de febrero, acá en Silos, es una fecha, muy importante, porque es, es la fecha, que marca, toda una tradición, católica, pero también una tradición, muy importante, de nivel indígena, y por eso, es que para nosotros, el 2 de febrero, termina siendo, ese día, donde, Silos sale de lo cotidiano, y donde todo el mundo, sale a celebrar, y a festejar. Mi nombre, es Jorge Luis Torres, docente, del municipio de Silos, pues desde muy niño, me iniciaron, en la, devoción, y la ofrenda, a nuestra, querida, y Santa Patrona, la Virgen, de la Candelaria, de la Cacica, la cual, se hace veneración, y, la festividad, el 2 de febrero, de cada año, como, Virgen, de la Cacica, haciendo honor, a la presentación, del niño Dios, en el templo, y la bendición, de la Candela, el 3 de febrero, también, se hace ofrecimiento, a la niña, Cacica, a nuestra Virgencita, Candelaria, un homenaje, ofrecido, y, de conocimiento, a las tribus, indígenas, que fueron, halladas, en el tiempo, pues, de la conquista, y la colonia, es una festividad, pues, que hace mucho, énfasis, en la cultura, en nuestras razas, y a cada una, de esas tribus, un niño, pues, tuve la, la honrosa, fortuna, de, de observar, y ver, dicha, festividad, dicho, agazado, que se hace la Virgen, encabezado, por un cacique mayor, un cacique mayor, y las diferentes tribus, de, que hacen referencia, a cada una, de las veredas, del municipio de Silo, de esta manera, se hace este homenaje, durante, muchos años, durante muchas décadas, entonces, pues, como buen silero, como devoto, como rometero, invito a cada uno, de, nuestros amigos, de, que, de pronto puedan ver, esta, de esta sencilla, relato, que, nunca duelen, en la cuida, la Virgen Santísima y Candelaria, que ella los habrá, bendecir, y los habrá, premiar, con sus, con sus méritos, y sus milagros, por eso, que, como sileros, nunca dejemos de caer, esta devolución, esta, este honor, a nuestra patrona, nuestra, Santísima, Virgen de Candelaria. Mi nombre es Daniel Alfonso Vera, estoy en el Cer, La Laguna, y, y les voy a contar, lo que se ve, la Virgen de la Cacique, y de la Candelaria. El 2 de febrero, se celebra, el día, de la, de la, de la, de la Virgen de la Candelaria, gracias a que, gracias a que, en el, en el, en el templo, en el templo de Pamplona, apareció la Virgen, y él desapareció, volvió a aparecer, en el centro, para los campesinos, de Silos, que, gracias a esos acontecimientos, se celebra, en ferias y fiestas de Silos, el día de la Virgen de la Candelaria, y de la Cacica, se hace una caravana, con la Virgen, todos se, 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 se visten de, de caciques, y de, y de, y de, y de, y así, y así, y entonces, gracias a eso, es una de las, de las fiestas más populares, a nivel popular, y religioso. Hola, mi nombre es Carlos, en este cabrero, Solano, soy estudiante, de la institución educativa, de la Universidad de Cuyana, mi familia, ha sido, gran devota, la Virgen de la Candelaria, de nuestros ancestros, hemos participado, en esta celebración religiosa, que se celebra, en nuestro municipio, cada mes de febrero, de todos los años, nosotros, somos de la tribu, de los cárabas, ya que nuestra familia, ha vivido, a lo largo del tiempo, en la Virgen de Cárabas, y se dice, que el cacique mayor, fue de aquel, de aquella tribu, de los cárabas, mi mamá, me consagró a mí, a la Virgen de la Candelaria, desde el embarazo, yo nací en el mes de mayo, y en el mes de febrero, del siguiente año, me bautizó, el 3 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, por lo que yo he sido, parte, de los promoceros de la Virgen, desde que nací, actualmente, hago parte, la hermandad de la cacica, la cual está compuesta, por niños jóvenes adultos, que consagramos nuestra vida, a bailar a la cacica, ya que para nosotros, y para los indígenas, el baile, ha sido una manifestación, de fe también, entonces, muchísimas gracias, espero que, vean lo importante, que es esta cultura, y esta tradición, para nosotros, y que la practiquen, desde sus casas. Mi nombre es, Caterina Capato Jaime, soy la bibliotecaria, del municipio, Santo Domingo de Silos, en este momento, en este momento, soy la líder, del proyecto, Meta Estímulo, rescatando nuestra identidad, ancestral, cultural, histórica, de nuestro municipio de Silos, queremos dar las gracias, al Ministerio de Cultura, por el aporte, que nos ha dado, en el apoyo, de este documental, en el día de hoy, estamos con, nuestro líder comunitario, del corregimiento de Bávega, que nos va a hablar un poco, sobre la historia, que tenemos, con las tribus, y ese sector, de nuestro municipio, buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, mi nombre es Nelson Enrique Fuentes Bautista, presidente electo, de la Junta de Acción Comunal, nuestro corregimiento de Bávega, es uno de los corregimientos, que conforman, al municipio, de Santo Domingo de Silos, en este momento, contamos, con un promedio, de 700 personas, con, dos o tres personas, por núcleo familiar, la historia, de nuestro corregimiento de Bávega, remota, de, hace 110 años, donde la historia, nos cuenta, de que Bávega, fue, fundado, por un cacique, que es, del mismo nombre, ellos, anteriormente, antes de ser fundado, Bávega, estaban asentados, en el sector, de la chamba, sector de la chamba, reconocido, que se encuentra, donde, nació, nuestro gran escritor, Eduardo Potelamos, se cuentan, también, en la historia, de que, Bávega, era el cacique, que por una, una indiferencia, que manejó, con su esposa, él hizo, su propio asentamiento, en el callejón, parte, abajo, de la vereda, La Chamba, su señora, de nombre, Josefa, se quedó, en la parte, de La Chamba, en una finca, que, actualmente, se llama, Villa Josefa, ¿Qué invitación, le puede dar, nuestras nuevas generaciones, para hacer, y rescatar, estas tradiciones, tan importantes, de nuestro municipio, y de esos sectores? Bueno, la invitación, real, a toda, la comunidad, y a nuestras, es conservar, los sitios, por el momento, se encuentra, en buen estado, la finca, de la cual hablábamos, anteriormente, que era, la finca, La Chamba, donde se maneja, toda la historia, del escritor, también, falta, cabe resaltar, que contamos, con aguas termales, contamos, con un baño, en perfectas condiciones, un baldeario, también, tenemos, la parte productiva, de nuestro, corregimiento de Bávega, se basa, en la producción, del durango, anteriormente, nuestros ancestros, manejaban, lo que era el trigo, el maíz, la hortaliza, pero, actualmente, está con la parte, del durango. Muy buenos días, mi nombre es, Javier Omar Cabeza, docente, de Cerro Laguna, sede Pachacual, de igual manera, pues, también, soy aliado, al grupo GAP, de la biblioteca, pues, también, pertenezco, a este proyecto, y a este proceso, que se empezó, con, los demás compañeros, y con la parte educativa, se trata, se trata, más que todo, de resaltar la historia, y rescatar, pues, la historicidad, de nuestro municipio, de Cinos, rescatando, la fiesta, patronal, de la cacica, de igual manera, pues, nosotros, como la parte educativa, quisimos, vincularnos, de una manera directa, a este proceso, para que nuestros estudiantes, y cada una, de nuestras instituciones educativas, se dé a conocer, estas festividades, y no queden, en el ruido, de igual manera, nosotros, como centro educativo, venimos en un proceso, de trabajo, junto con el CAP, de la biblioteca, este, articulando, este proceso, articulando, una serie, de acciones, dentro del aula, de clase, en lo que respecta, a los proyectos, educativos, con cada una, de las instituciones, también, hemos tratado, de fortalecer, con los niños, y las comunidades, en general, de que este tipo, de eventos, tan bonitos, no se pierdan, y no queden, en el ruido, esa pertinencia, frente a estas festividades, y de igual manera, pues ellos, leen el realce, leen la importancia, en cada uno, de los ámbitos, dentro de la parte, local, regional, y por qué no decirlo, nacional, de la misma manera, pues es vincularnos, y fortalecer, este proceso, de verdad, agradecerle, a, al grupo GAP, y a cada una, de las personas, e instituciones, que estamos haciendo, este proceso, porque sé, que después, de que se termine, este proceso, vamos a ver el producto, y de verdad, es como resaltar, esta tradición, y dejar a nuestro municipio, como uno de los más antiguos, del departamento, dejarlo en alza, así que esas tradiciones, trasciendan, en cada uno, de nuestros hogares, trasciendan, en nuestro municipio, en nuestra provincia, y en nuestra región. Así termina, el documental, de la beca Estímulo, rescatando, la identidad ancestral, cultural, e histórica, de nuestro municipio, de Silos, quien fue apoyado, por el Ministerio, de Cultura, y la Alcaldía, de Santo Domingo, de Silos. Y en de la Candelaria, patrona del pueblo de Silos, y en de las casitas, yo también quiero invitar, a seguir sus tradiciones, con rumanes de colores, para que nuestra cultura, no se nos vaya a acabar. de la Candelaria, patrona del pueblo de Silos, reina de las cosas.